Saludos a todos por acá nuevamente mi compa Luis Morales, Producciones Rental Sound, compa, las mejores locaciones de San Luis Colorado, Jardín, La Terraza Las Dalias, compa, y van de la acelerada para ustedes se llama, dice, El Callejero compa, para mi compa Chino Lea especialmente saludotes a toda la gente de Obregón, y échale Y arriba los mochis, Sinaloa mi compa, Fierro Y con Guibapo viejo, bueno Vámonos a andar el mundo antes que el mundo se acabe el que muere andando el mundo hasta la muerte le sabe cuando mi madre me tuvo levanto de un tuizachito cuando la partera vino yo ya andaba borrachito pero jovencita de favor te pido que cuando me mezcas me mezcas seguido seguido, seguido seguido y seguido hasta que tus brazos me quede dormido y saludos a don Nato Niebla hacia Lupita Valencia hasta los rodillas Sinaloa viejo como los mares saludotes suena de la senera en la senera en Guasave hice un robito de allá me venían siguiendo el robo el robo venía llorando y yo me venía sonriendo cuando mi madre me tuvo debajo de un cuizachito cuando la partera vino yo ya andaba yo ya andaba hasta el tronquito pero jovencita de favor te pido que cuando me mezcas me mezcas seguido seguido, seguido seguido y seguido hasta que tus brazos me quede dormido esta usable morales destrucciones su padre mandala acelerada